Josseruki Josseruki Jajajajaja Josseruki Lion, Faye, Haru ¿Cuál es el nombre de él? ¿Alguien sabe mano? Alvarito Alvarito se llama Ya, corre, corre Falta tu Jeffers La verdad mano, acá la mayoría tiene nombres que pueden decir normales pero Alvarito, Diogo ¿Qué es eso? Alvarito suena al nombre del del bebito de... ¿Cómo se llama esa película? Jajajaja Creo que sé a cuál te refieres, eh Es un peligro, creo que sí Ya, ya, juega, juega Permita uno, juega Josseruki, Josser Josseruki, Josser Josseruki, Josseruki Josseruki sweet 者 la TV adic Score Josseruki Josseruk Josseruki Josseruk Josseruki Tengo shot, yo no lo voy a matar darlejos T'o ese cobro, ¿cómo se va por ese lado? Por aca, por aca, por aca No conozco el mapa por si acaso Si lo he visto en torneos con SniX o Zoom Debes gendearlo, pero no tienes que entrar Te agarró Te agarró, te agarró No pensé que fuera a entrar, no pensé que fuera a entrar Acá hay melee, acá hay melee, no, no hay Acá hay silenciada, man Te voy con el carro que trae enojas No lo mates, no lo mates No me mata, pepe No me mata, pepe Ahí se ve cuando alguien busca mi BP Tiene una caja, no? Si, puede tener una caja Va a tener dos cajas, de hecho Tiene dos, pepe A no ser que boom se convierte en tanque ¿Quieres que hay line-up? Yo cubro ahí si quieres, eh Ya cambié SMG Acá me voy a poner Ya, atento a ese spawn de atrás, eh Ojo ¿Qué hacemos? ¿Lo baqueamos o lo vemos acá? Depende No se vayan por allá Si lanza su carro atrás Podemos adelantarlo un poco Si lanza acá adelante podemos baquearlo No sé qué pasó, no sé si fue su caja o una paloma No traigo lata, ahí está Cuidado, cuidado, cuidado Un huevo Trajo dos latas ¿Para la derecha? ¿Para atrás? Acá nomás No te da tiempo de baquear line No sé si te quedas ahí Ojalá Si me voy a hablar No. Subí, subí. ¿F está solo? Maté el hit, maté el hit. Está muerto, está muerto. Está muerto, tengo que llevar. Tiene caja linda, cuidado. Nice. ¡Ey, Jockey! Batalla legendaria metí con el Jockey. Está muy adelante eh. Ahora no, no. Muy fuerte acá. Tengo que ir adelante. Cuérdate, cuérdate. Todo tuyo. ¡Cuérdate, cuérdate! ¡Vamos! ¡Vamos, chill! ¡Activa, activa! ¿Activa qué, wey? No sé. Sí, activo en el arma ahí. A ver que lo vas a ver. Voy a probarlas, tengo balas. ¡Ah, hay una pila aquí! ¡Tábanle, la tuve brinda! ¡Acá hay munición, munición, munición! Aguantamos un hit y avanzamos ya. Un feed de avanzar, ¿no? Una shot acá, por favor, una shot acá. Una buena, jefe. Una acá, una acá, una acá. Ahí. Un feed de avanzar. Go, go. Go. Smoker, el smoker lo efe vivo. Está tocado. No va a hacer daño. Charger. Charger, hunter, smoker y... Yoki, what? Es un semi-quad, más o menos. Go, el shake está acá, no más. Algo. Bueno y pierdo. Te había creído con la última bala, te había creído. Parece el clear, weón. Sí, es que el hunter me estaba... No, el jockey me estaba viniendo. No sé quién chucho me estaba viniendo, pero algo sentí que me estaba viniendo. Que no transmita, P. Ja. Ya. 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 A la... ¿No están ganando ni un golpeo? ¿En qué fue? ¿En qué fue? Creo que sí. Tuvo mal support, no. Es que tuvo mal support. Tuvo el jockey y el smoker y ahí es fácil es dar... Es fácil dar aquí al smoker. El jockey se capea también es fácil. Ni puta, voy a maravillarnos a nada más. A ver... Segura de daño, yo creo que de abajo no más, Lerny. Sí, sí. Bueno. Pero voy a entrar detrás de ellos, cuando avanzan. Tú podrías entrar de arriba... No, de arriba no puedes. No, no, salen acá. Salen acá. Pero agarra rápido, voy de arriba. Voy de arriba, voy de arriba. Voy de arriba. Voy a estar afuando acá para avanzar porque... Me voy a cuidar de ellos. Ya tengo, tengo, tengo. Voy de arriba. Voy de arriba. Voy de arriba. Voy de arriba. No puedo subir. No puedo subir, güey. Pero han puesto el qualified ping. ¿Cómo? Han puesto un comando de igualdad de ping. No sé. Ah, no, no. El Lion tiene lag. Estoy. Parezco cerca aún. ¿Pides Charger? Mata, mata, mata. Va a salir el Boomer, si no me equivoco. Ya, también va a matar al Boomer. Esa nada. Ya. La sacas que está fácil. ¿Para qué? ¿Vaya, rovado, cabrón? ¿Para qué? Vaya, rovado. Para que sacas que era fácil pasarla, güey. ¡Sacé a Boomer, güey! Saqué a Boomer. Mate misión. Mate misión. Mate misión. No puedo, güey. Toma. Monté misión, eh. Es el carro, eh. ¿Puedes poner por seis minutos? Vengo rápido. ¡Hala, mierda! Es el carro, no me diré. Segunda lata, no más. Voy con eso. Mis dos latas se dieron a los árboles, güey. Qué mierda. Bueno, dos golpes y ya ganamos. Voy a tratar de corrolar a uno. Si no, me lo llevo para el fondo y que me espere un infectado, güey. Pero igual quiero early, quiero early. Quiero un hunter, güey. Me voy a querer early. Me va a tocar Yoki. Ya, ya. Ya, ya. Vale, go, go, go. Mantén misión, güey, mantén misión. Vale. ¿Cómo recuperaste tu caja? Tengo dos. Tienes una, güey, ¿no? Tengo dos. Tengo dos. Voy, 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 voy. Voy por los 3. vay por los 3. más y ahora que buena bueno bueno me se jala lo he ven no tengo ni lengua normal no tiene lengua adentro sale hunder sale hunder hunder con charry si no me equivoco mate a un ¿ya? ataca a mi creo no no guarda guarda matas ultimo boomer adentro adentro en la casa sacamos squad? en la casa vamos a meter adentro ya como salga voy de aca yo voy de aca en la escalera aca mira si escalera pues o que suban y voy pueden walearme no bueno sabes que puedo hacer? mira que esten aca chargueo los stuneo y la darde no no muy poco daño muy poco daño cuando quieres entrate ahi entra aca mira no voy a entrar como la darde aca ha visto mi boomer ha visto mi boomer ha visto mi boomer es un pixel weon debemos reencargar de a4 si huele cagada weon porceli se quedo parado si si hasta que lleguen al save van a avanzar de una pues a como es a como es ala se acarga no quieres ir ahorita no? no 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 tanque de sangre parece que no sabe la verdad es infinita oye el jockey mira si llega a agarrar aca la rochelle lo puede botar y se tiene que dar un vuelton para volver a entrar ya lo digo ya lo digo no creo como dices? como dices? aca mira si llegas a agarrar a la rochelle la tiras por aca y se tiene que dar un vuelton para volver ah bueno y van a subir acomodense acomodense estoy hablando aca tengo dale go dale go dale go jajaja jajaja se le acaba la gorra es la aversión es la aversión porque antes era infinita por mas que aguantabas no se iba 2.7 es la aversión ah si? ah ya entonces ya se acaba la gorra fue que o sea igual si pero el el call es aguantarte Osea, no te voy a atacar porque van a holdar y están con Builders Allá voy ¿Tienen? Tengo No tengo, ni mierda vayan ustedes si quieren Tengo Boomer igual Jodo, 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 jodo Ay, no, ay, me caí stockeado Me caí stockeado Jajajaja Que chuse tiene Hikaru, voy a atacar su hacha me echando contra el muerto Jace, te tocó Qué pasó, Zalko, por qué este equipo de pronto está jugando Está jugando mal Está jugando mal No han puesto que qualify Vinco Creo que es el mapa También es el mapa un mapa ¡Ah! ¡Chel! ¿Te das cuenta que no es solamente da cliente? ¡Hikaru no tiene bala, güey! Me mata, pero a ver si te concentramos ¡Hikaru! ¡Hikaru! No, o sea, están jugando bien O sea, no es mi intermerito, pero este tipo de trabaja... Y no va a pitar el de abajo, a ver, a estar fuera ¡Ay! ¿No le cayó el va a pitar, no? Y dice que me reventó Sí, le cayó ¿Sí? No, no le cayó No le cayó El que está afuera no le cayó El que está afuera no le cayó Y dice que me reventó Todo ve morado No, pero se le ve morado o que le cayó, güey Yo le tengo que colarse al este Yo tengo color rojo a los infectados Digo, al que... Y a ese Yo vi que sí cayó el vómito, ¿eh? Yo las pantallas me las tengo de aura rojo O sea, de infectado ¿Y de azul? No, se los tiene Raze No conocen el mapa, no conocen el mapa de ellos Sí, creo que es el mapa Se nota, se nota que no conocen el mapa No, pero que no se conozcan el mapa no tiene nada que ver con que no aguanten un hit O sea, no sepan aguantar un buen hit Porque, por ejemplo, en el tank En el tank No, no No son team, ellos, ¿no? No son team Sí, son team No, pero es que, por ejemplo, en el tank No era porque se comenta No, nunca se le da a mi huevo en eso Pero como no tiene nada... Ahí os crearon, no sé Ni siquiera para decir que ahí es un cierre Mira... Esa wanda no ha puesto... No ha puesto un cojano que como... ¡Ey, ey, ey! Hay que... Hay que... ¿Cómo se dice? Equalify ping, ¿no? Porque... Si ponen ese... Ese comando Hace que a ustedes les suba el ping Y ellos les bajen Para que se equilibren ¿Ya me entienden, no? Equalify ping Al contrario... No, 180 cada uno, supongo No, no, no... Es un ping neutral Dale learning con Linus Linus acompanyol Venga, pódialo Yo quedo, yo quedo No haber spam, así que normal ¿Está seguro? Arriba respawn, arriba respawn ¿Algo? No No, 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 quedate, quedate Hijo de Snicks Pling... 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 Ay, déjame... Ya, está limpio ¿Como? Voy izquierda, izquierda Voy, espérame, espera me toqué, espera me toqué, y yo voy Estoy corriendo a resforzño Pensé a darle una shot nada más, joder Voy a cargar Nunca sale abajo, Hugo Te espero, güey Voy a, voy a, voy a Me rompo las patas Voy a quedar, ¿eh? Me rompo las piernas Quedo acá, puedo meter acá Quedo acá Voy a entrar acá, de acá pueden entrar Voy con lindos, voy con lindos Voy acá, me quedo acá arriba Me estoy dando al Panther Le di al drop one y junto hizo Ninja, hijo de puta Le di, güey, lo violé al Hunter, pero no murió Subimos, subimos, subimos rápido Subimos rápido Rapper Oye, Mario, ¿para dónde está, por favor? Para acá, para acá No me hace el mapa Era, ¿era por acá, no? Sí, sí, era por acá Sí, creo Sí, creo Es que sí me acuerdo, pero no perfectamente Estoy en acuerdo, estoy en acuerdo No me disparé Alentamos o back? Back, 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 back A mí se lo voy a un avisa para seguir Si están gestando, están gestando, se mueren en el agua Ya ven Bajamos, bajamos, bajamos Bajamos, bajamos, bajamos Le pongo a dar back todo Le pongo a dar back todo Le pongo a dar back Le pongo a dar back Voy comiendo atrás, ¿eh? Uy, huevo, me cagué Uf, que se me arrofló la pierna Estoy vaqueando todo Estoy vaqueando todo Estoy vaqueando todo Deja vaqueando todo Y yo escopeta Sí, vaqueamos todo Llega vos, llega vos Estaba a muerte Estaba a muerte Charras, vean No, es que si vaqueaba Me ponía un boomer, te apuesto No llegamos a salir, ¿ah? Ah, no se puede vaquear Ah, no, sí Sí se puede, sí se puede Parkour, parkour No, Ruki Uy, huevo, por qué Por qué pensé que Ruki no iba a poder, ¿eh? Ahí puede ser Ahí puede ser Ahí puede ser No, vaquea, vaquea Está abajo, está abajo Está abajo, no saca Pude haber cortado Pero creo que no sabía Sí, fue el pendejo No me cubre, huevo ¿Tienes frío? Yo que vendría que me sacara de la mierda ¿Tienes frío? Claro, me baja 1, 1 1, 1 Limpia, limpia, limpia No pasa nada, limpia, limpia Si no me equivoco Tiene un carro ahí en medio Bien, bien, bien El bot, el bot Vaya por ti Vaya por ti Vaya por ti ¿Tiene roca? No, mire, huevo No, mire, huevo No, mire, tío El tamo iba a agarrar, si Vieron que se fue frente conmigo Hijo de puta, huevo Atención está bien Como si el ultimo vomitado Voy contigo El líder lo vi volando Casi me rompen las piernas Casi, casi Me rompen las piernas No puedo pasar Agállate Ahí se tengo mayor ¿Qué? Vamos Era para quedarme arriba Puedes ganar a smoker Ganate acá, arriba 3 Ya he comido daño Agualto He comido daño Esa es la más buena No creo que nadie entre por atrás Aroki, la verdad Ah, no, es que tirada afuera Fuera, fuera, fuera Si ¿Se pita? Estoy jodido olímpicamente Se han guardado un culo de hit Bien, bien 5 de vida nomás Solo eso no Ayuda Ayuda Ya No lo hagas a Aroki No lo hagas a Aroki No lo hagas a Aroki Aroki no lo hagas Aroki no lo hagas Es que para que mate Sitter Yo no va a haber daño Yo no voy a buscar un Boomer Pero vomita de nuevo, puede entrar total Tiene quad, tiene quad Tiene quad O smoker murió último Ah, smoker murió penúltimo Acá viene a pila, acá viene a pila Acá viene a pila, acá viene a pila El monaico Panela Panaca por aquí Todo oculto ¿Eraes la melee line? Puto Cuidado que tenemos mucho daño acá Blind Charger Si cruzamos Si cruzamos Ya está el... Activarán Avanza, avanza Tienes que gastar acá Me he quedado con el D Avanza con el D Tienes que avanzar Avanza, vete por acá Por acá, por acá Me ha hecho asustar weón La maldición del lago titicaca Tiene Oh, oh, yo vendo Palo Aquí atrás Que fue, yo agarro un toque ¿No? ¿Se acaba entonces? No, si se acaba, si se acaba, si se acaba La guarda paró, esa es la guarda que acaba de unir por el vómito Oh weón, creo que no le disparaste ni mierda al Charger weón No, no, pensé que venía de atrás weón No me disparó weón No me salió la bala, yo le disparé pero no me salió A ver si se lo pasa Estuvo bien igual, estuvo bien Es de hincap de lino weón Salió volando weón Estaba en un acorrorado así ha sido, no era obligatorio No, sí, pero es que no era porque te manda a volar weón No, pero igual me hincapiaba me refiero, me mataba ¿Te pudo matar? No, ese caí no me mata Yo veo que nos clivean y ve a lino volar No, no dice Es que si yo intentaba ir para alejarme Y me comí el doble stun con el learning weón en ese Charger Tuve que irme de frente a la mano No sé que le disparó a Jaffe weón Porque Jaffe le agarré el hit Y encima le puse el tan ¿Qué hiciste antes? No, es que lo que pasa es que ¿Quién agarró primero? A ti Nadie agarró primero El jockey, el no 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 El jockey estaba baiteando Y ahí yo me enfoque, le metí una shot No lo mate No lo habré bajado nada Ya, ya, ya Literal Pero después me agarró el hunter ¿Y de ahí fue todo? Nah ¿Fue eso? Ni el tan le disparaste Dale turk Jaffe, en primera te saco mi pi Nada más te vas a ir a salir Que salgan, porque no hay speeder Pula hueva Pula hueva, que salgan Nada más que salgan A lo mejor no me ven acá Estoy esperando que me de un punto Que se agache, pero Solito No sé si van a ir por la derecha o por la izquierda Están saliendo, ¿eh? ¿Vamos? Go Dale, dale Vamos, go No, no lo voy a hacer click No lo voy a hacer click No Ese lion, que idiota Fue a buscarme En vez de irse O sea, si te puedo haber matado Pero la dudó Yo vi que la pensó Porque si te mataba Me podía bailar a mí Yo no la acuerdo Se rompe el culo Se rompe el culo Se rompe el culo Se rompe el culo Nigga Una rapica Una rapica Una rapica El Hunter tiene que campear No, no, no Además adelante creo Acá nada más Acá voy a ir Subiendo, subiendo Porque ya no llegamos Puta que pendejo Voy a hacer click No Acá 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 No Acá 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 No lo puedo, tío. ¿Por qué retrocedió? Yo vi que te va ahí, tío. No, cuando yo salí recién empezó a retroceder porque estaba confiado que no iba a atacar ahí, güey. Ya, pero... ¿Cómo es que Sevan tiene 40 y 10? Mata Charry y Speater ahorita. ¿Speater? Sí, mata Charry y Speater. Dale, dale algo. ¿Sale tanque, eh? De allá, por eso vivo. Puta madre, no me vas a saltar. Pero es tu piel es de malo. No entiendo ni tu call, güey, la verdad. Es que va a salir tanque. ¿Y ahí? Ah, es la misma, güey. Es que quiero que me... Es que va a salir Charry, no. Y quiero que maten Charry. Voy a call. Mira, voy a escortar por el puente, voy a escortar por el puente. Se me dice que hay derecho de sal, güey. No, no, no. Que avance, que avance, que avance, que avance. En el otro hueco, en el otro hueco atacamos. ¿En el otro hueco? ¡Hala! ¿Y en ese? ¿Y en ese? No, no, no. Cuando suba, cuando suba, cuando suba. Me puedo cortar. Oye, ¿dónde es el camino? Ah, por acá. Me voy a ir por el otro lado. Pendejo, si mal te guido. Ah, madre. ¿Cuántas veces más tengo que agacharme? ¿Aca? No, te hacen bot. Si, ya te hicieron bot. Si, ya te hicieron bot. No, si llego, si llego. Méteme en hit, méteme en hit. Si llego, méteme en hit. Están al costado, nada más, güey. Ya, ya, aguanta, aguanta. Voy, voy, voy. Vas a llegar, pero entras solo, güey. Si. Van a avanzar. No, no llegas, no llegas, no llegas. Nooooo. Llegaba, vanda, llegaba. Llegaba, vanda, llegaba. Va a campe. Va a campe, va a campe. Vamos? Vamos? Ok. Apaguen, apaguen el tank. Ah, ya. Ahorita boomer. Hay gente a botar tu tank, manita. Vaya. ¿El tank qué hace? Se va a ir a solo, güeyon. Me lo llevo. Ya. Ya. Agárralo, ya fe. Agarralo. 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 Ay, este. Que fue el tank, la verdad. Eso te iba a decir, güeyon. No. Si, mira. Si el chero era el arraba. Si el chero era el arraba, yo llego. Ay. Pindejo. Con 2. Con 100. No, sí, va, güey. Llega en campeón. ¿Qué cosa? Compañero. ¿Se es go? Sí. Hable. Hable, Hable. 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 Hay que cruzar, arraba. Hay que cruzar, arraba. No pego. Ojalá hayo acá atrás igual. Ojalá hayo. Ojalá hay... Ojalá, López. Te voy a cubrir con el bomber. Si quieres. No, no. Es que no vamos a meter yo, López. Tiene que entrar adelante. Yo se fue yo. Yo se fue yo. Entra adelante nomás, Haruki. Vamos a entrar acá atrás. Haruki. Haruki. Se acabo parado Maruki Estúpido OJETE Se le clasheo creo wey Pero manda, ven manda Pero te estoy diciendo sube weyvon Te estoy conversando Pero avisa weyvon Para poner pausa Y lo acusaron weyvon OJETE Y ahora que no hay Pero esto es un hit ah Último hit Aja la de arriba Si me esperas ya weyvon Lo siento es lo que querias oye Habla Tengo Te van a retroceder pego Venga ya podemos ir Ya podemos ir Tengo ahora A la NF pego Todo solo Era NF Todo solo Viste Dice que activaron la alarma No trajeron todo y no campearon pegy No Esos tanques no me voy a decir Y Es para que entres de una no esperarlo weyvon Es para que entres de una no esperarlo weyvon Pero te quedas esperando encima del puente no se porque Si venga No me quedes esperando Me metí de una weyvon Te quedas esperando weyvon No me quedes esperando me tiré Me tiré Oh si yo te estoy viendo Puta que pendejo Me tiré weyvon Te estoy viendo que estas encima del puente Caminando asi con el shift weyvon Con el shift weyvon Que de igual Que me quedo Me quedo cuarto En todo el pecho le metí la shot al Funtry le habré quitado 100 en piezas Está en la espalda ¿Para dónde ves? Lo sigo ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Acá yo se meje, acá yo se meje Pero ¿Dónde lo aguantamos? No sabía, no sabía de la alarma ¿Para dónde lo aguantamos? Acá, acá ¿Dónde? Acá adentro ¿Acá adentro? ¿Quién no cabra adentro? No sabía que esa parte tenía alarma Estaba asesinado con las alarmas Me contaba el problema pero no Alarma Justo ahora mete el carro No, no lo puedo meter Limpia, limpia Había ese meje adentro Si entra me quedo adentro o voy para afuera Quedad adentro además con yo arrojado Puché ahí la puerta Yo adentro, adentro Yo adentro, adentro Yo adentro, adentro Te voy a hacer una cariña, no hace una cariña Limpia, 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 limpia Limpia, limpia ¿No sería mejor que Limpia y Puché ahí? ¿No sería mejor que Limpia y Puché ahí? Sale ahí El... el... También puede meter un golpe y te cae la puntita del carro Revisa, está al fondo a la izquierda Ahora sí está encima No se peguen Yo me quedo acá a la derecha Yo me quedo acá a la derecha ¿Por qué yo? No 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 Lo matas Jefet No, no lo puedo we No, no lo puedo we A la mierda Dijiste que voy a hacerle we Blocking eso La madre Por darle M2 al Jockey saqué la cabecita Y ya después maté de mí we No, nada que sabes tampoco Ruki Yo creo que es ahí, no Oh, faltó Puch El Zetan se moría we Si el cherry no te agarraba a Ruki, Zetan moría Ay, pero faltó un culo de Puch, mandame eh Bueno, yo lo estaba reventando la espalda we Yo también, le metí meleto de aquí Mira, el Zetan fue conmigo No, el Zetan me dio golpe a mi Y yo terminé pujando a Malpe Y el Zetan fue que fue conmigo, por eso digo Si, pero mira nuestro pool, está casi parejo Solo por 400 de daño we A ver Con ese 400 de daño se moría, pero mira Mira el Zetan que Si, pero me está diciendo que debiéramos enfocarnos más al Zetan y no al kit No mano, yo creo, yo creo que sabes que Que este, al momento que se está agarrando Acá este a Ruki Era para meternos los 3 adentro we Lo bailé do el golpe Siempre entiendo eso we, no sé por qué Porque el hit entró Y si tu me seguías Porque yo me quedé acá Quirieramos a Ruki Y lo mataron No, no, yo estaba acá Y voy acá para darme eso al Joki Acá nomás Y ya que después me atraen a mi we Es que acá no debes saltar para nada we Es algo we, que si tu sales un poquito Puta, uno puede entrar atrás sí o sí Es que el Joki tenía que darle con timing we Si le dejo un paso me chapo we ¿Por qué te saliste? Si de acá puedo apuntar we Claro, de acá puede aclarar a cualquiera we De acá adentro De acá puedo apuntar El Joki vino por mí El Joki vino por mí Si, si vi, si vi Pero, ¿por qué te saliste del refugio? Me sacó la cabeza nomás No me va a ver Intenta hacer niña nomás Esto voy a tratar ¿Voy acá adentro o qué? ¿Cuando intentes salir? ¿Cuando salir? ¿Cuando salir? Sí, sí, porque me voy a quedar atracado Ya Mándate vental Mándate algo Si spameo vental ya Ya, ya, ya Avísame No, yo te cubrí hoy Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Puedo vomitar NF? Que me mate creo Ya, ya ¡Atéctos! ¡Adi, güero! Tiene que dar guardia ¿Por dónde será, güero? Ese tanque Igual ¿Por dónde es, ah? Las armas, peña Ahí están las armas ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Esperate Seguido ¿Querés romper la puerta? No Había una puerta ahí Que rompí Pero no se ve si era por ahí Porque está apuntando la panderas Están acá adentro Puta, acá están a correr ahí Sin... ya Acá tienes que meter Si o si doble fans Voy, voy Bueno Ve Estaba cerrado Vamos, vamos, vamos Vaya, baila, güero No me lo quitas, pelinos No me lo pones, güero No me lo pones, güero Oye, si tú lo has agarrado mucho después Yo lo jalé primero Por eso, güero Pero yo junto iba a ir por el salto para la Rochelle Nah Qué bien me ha sentado Además el Mocker va último, es chistoso Pero si bien que... ¿Por qué entré co... ¿Qué me dijo que comité de una? Tenías Mocker, güero No disparéis al coche No disparéis al coche Ah, bueno Eh... Me huele que la alarma va a llamar la atención un poco ¿Quieren ir? ¿Vamos? Voy a entrar acá y ya termino No, estoy yo Me va a hacer mierda Entra acá para distraer Entra primero No, escucha, entra, entra, entra tú Entra, entra Escupa antes, escupa antes, Aldo Pero entras tú, learning, güero Pero entré, güero Y yo estoy intentando primero, güero Hiciste respawn primero, pero no te pusharon Ah, güero, así me desaparecieron, güero Te desaparecieron cuando te metiste en la puerta Ahí estaba, eh Guau Yo iba a ir a la primera porque tienen 3 shots y me van a desaparecer a mí Al menos tú puedes saltar, güero Al menos tú puedes saltar, güero La fa, ¿por qué no puedo respawnar, güero? A ver, ¿puedo arrojar a este güero? Espérate Avísale Creo que ahí no van a poder entrar, güero Tengo, tengo yo, paja Tengo Ahí no pueden entrar, ya bueno, co No puedo Algo ¿Cómo vas a entrar arriba, güero? Te le daño igual Difícil capiar ahí arriba, güero Vamos a hacer daño, mamá Registrar las habitaciones Puede que haya algo Para ver, porra Espera, vamos, vamos, vamos Vamos Go, Mayuki Nice Buena, buen daño Tenían 700, bajamos 200 Muy poco, güero ¿Cuánto querías bajar con 300? Está bien, 200, salgo, güero Peor es nada No, para lo que se comieron es muy poco, güero Ah, sí, pero Estaban en el hace un buen rato No puedes jalarlo, mira, está solo Vamos juntos, vamos juntos Me voy a agarrar acá, mira Vamos Tienen todos Vamos, go What the fuck Madre, güero Ya llegaron al safe, güero Ya llegaron al safe, güero Mi príncipe va a ser de 200, seguro Veo un refugio por aquí Amare, güero Somos la caña ¿Es el último mapa ese? No, hay otro mapa Güero, otra cosa ¿Por qué activas la alarma, güero? Siempre Yo no sabía que era la alarma, güero Ni siquiera ¿Pero por qué apareció? ¿Te pica la mano o qué, chucho? Es que había armas ahí dentro, güero ¿Y qué, chucho? ¿No tienes un arma tú? Pero es una Chrome La PAM quita más De cerca Oye, no seas mentiroso Si nosotros salimos con la PAM ¿Cómo? No, salimos con Chrome Oye, no seas mentiroso Si estoy saliendo con la PAM de refugio, güero Salimos con Chrome, güero Vaya pendejo, güero Oye, había Chrome ¿Cómo? ¿Cómo va a haber Chrome? Oye, si yo estoy saliendo con la PAM de refugio Ay, había Chrome Y nunca fui al sitio que tú dijiste, güero Había PAM, güero Pendejo Seguro había PAM en el save Pero no la agarré yo, porque no la vi A veces la vi a shot y se vejé Ay, puta, qué pendejo Oye, había Chrome, güero Ay, pendejo Linus también agarró shots Linus, ¿con qué estabas? ¿Cómo tenía PAM ya? ¿Cómo tenía PAM yo? De la nada, me salió el culo Adelante había PAM Yo no agarré PAM Yo nunca agarré arma Ya, vi que te metiste, güero Linus también se metió Qué viejo ya, que me vieras meter así Qué huevones Desde que pasó el segundo puto bonus Infectado en el tabla Ya, dale Ya, dale Ya, dale Puto rato Dios Me le doy Pueden hablar, 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 carajo Todos los putos del crimen lo mismo Se confían a la mitad No putamente entienden de todos los putos errores que hacen ¡Dios mío! Es la mierda Paragué Qué mentira Tengo Tengo, uh, cojo Prende, estaba ahí tiende Vamos, go Go ¿Ahora tendré el speeder o el daño? Este cap no, no le he jugado el tecapito, eh. Yo me acuerdo muy poco este cap. Yo pensé que el anterior era el último. Y después jugamos 4 cap, ¿no? Este es el último. Este tanque puede quedar el bot, cuidado. Ya, Aroki, tú manda algo, tú eres el Hunter. Tú eres el que capas. Es por acá, güey. Estás lejos. Tengo. Espera, Aroki manda algo, Kamil. Es el Hunter. Ya. Ya, mándate algo. Tengo. Voy, voy, voy. Sí, güey. Buena, güey. Buena, buena, buena. Me guardo el speeder, me guardo. Ya en mitad, ¿no? Si agarramos a las SMGs. La shot no da clear, güey. Hay que agarrar las SMGs. Te puede dejar bot. Sí. ¿Que si va acá todo? Solo está nada. Eh, guíenme, guíenme. Tienes que hacernos hits. Corta. Cortas el pasaje. Voy a escupir, voy a escupir acá. Ahí, ahí, ahí. Ahí está, ahí. Si, tramite. Tramite, creo. No, Aroki. Es el de la hermana que tramite en vivo. Ahí está, ahí está, güey. ¿Cómo que no? ¿Quieres que vaya, Linus? ¿Quieres que vaya? No, no, tranquilo, tranquilo. Tengo visión, tengo visión. Vale, vale. Sale Smoker. Sí, llega, llega Linus. Tiene visión. No quiero que me pusieran. Te calles, gato estúpido. Dios mío. Ya, lindo. Escalete tan. ¿Están jugando a la red? Puta madre, güey. Estás solo la ocasión. Vamos. ¿Puedo buscar respawn, Jaffer? Tengo, 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 tengo. Estoy todavía ahí. Acá. ¿Puede respawn, güey? Que entro, entro de una hierro. No, no. Tengo que aguantar acá. Ahí tengo, sí tengo. Tranqui. Acá tengo para agarrar. El Hunter lo smoker. Pues yo era el 2. Ya. Ojalá está Riki o Barrio. Voy a, voy a. Ya. Bueno. Espérate que la encampé. Vamos, vamos. Te van a matar, güey. Venga, va, va. Venga, va. Venga, va, va. Venga, va, 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 va. Venga, va, va. Yo se que es esa es campa abierta weon Si weon lo deseo weon Si weon lo deseo weon Que leon empieza su huevazo No que weon no me jodas Dejen de confiarse idiota al dios mio Hermano no me puede decir que yo esta No me puede decir que yo esta No me puede decir que yo esta confiado si yo me esta desquitiendo casi todo weon Oye en la noche Que chucha importa eso que quite el mando Eso no tiene que ver con confiar Che como hace que la alarma siempre lo mismo Oye pero la alarma Oye yo no me conozco, yo si es que me conozco el mapa Por completo perfectamente Si es porque hace tu alarma Yalito 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 Me quedo cuarto lejos de tus alarmas Who's the real moron No hay Twitter pero bueno Pueden salir dos No pede Puta man Voy a meterme dos Yo no reventé el boomer Alguien atrás lo va a reventar ¿Quién fue? Como alguien que esta atrás lo va a reventar No lo reventar no lo trato Ah creo que lo reventar Queda reventar Espera Acá era 2-2 Si me caí la shit Tienen que ir ¿No? Tienen que ir Tienen que ir Tienen que ir Tienen que ir Cuidado Acá hay una pila acá adelante Activa normal Activa Estás corriendo ah Pero es que me están diciendo activa Si el tank queda mas lejos Tenemos una basada Défete contigo Con Yuruki Un culo de orden Ahi vayas 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 Si que vayas adelante En serio en serio vamos Sivuy vovayas vayas Hi jo deserves Y apriente What? Por acá Rooki, por acá, por acá Por acá, por acá Esta madre Llegamos Esta madre webon Oh, oh Tiene support, no tiene support Disparado, disparado Defe, no tengo vale Jugamos seguro, jugamos seguro Dale bag, dale bag No llegue a ver el hunter o La mirando atrás Puta era para ir a buscarlo, un gris faltaba acá Un gris Voy a probarlas, voy a probarlas rápido Oh la mierda, donde mierda estamos? Por acá, por acá Me hit Chetame Chetame Chepo balas, chepo balas rápido Creo que se quedó bot, webon, porque tiraron la Rooki No, no No, no se quedó bot No, tenemos acá, fuera Yo tengo balas, tengo balas Adelante hay balas, no? Si, si El Lost Yo he pushado, yo he pushado Aunque toca Boomer Pero quedate, detrás de la reja No, detrás de la reja, webon Es que si, si Boomer cae adelante Como tenemos Apequistoso Muerto, muerto, muerto el hunter, muerto el hunter Oye, Larry, ¿por qué te vas? ¿Por qué me voy? Porque estaba el hunter y yo que ahí los dos Dos, ya, ya Buena Puta, pensé que ibas a buscar el hit conmigo No, no, no Yo le estaba baiteando el hit para que no entrara O sea, le está metiendo a PC Ah, yo le iba al balón, tengo... Más adelante, más adelante Más adelante, más adelante Más adelante, más adelante Hay una Pilder adelante Más adelante Fui a buscar la smoker, era mío Yo fui a buscar la smoker Adiós Pendejo Ok Pilder, se fue y agarra Pilder Nooo Noo, hijo de de Nick No fue el ácido Me voy a speedear, sale a quad Creo Bobo, un calent y balas Sí, me saca y balas Sí, me iba a limpiar Ah, quad, ¿no? Sí, creo Madre, sabía que me ibas a jalar, huevo A ver que te dejó un poco También, también, huevo Te dijeron que el huello es tan tonto No, sí, me joder Ya viste que sí la es Traté de ocultarme, pero bueno Cuidado, cuidado Cuidado, ahí, cuidado Ahí está Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Por favor ¿Dónde está? ¿Para ahí? No, yo ¿Dónde está? Por acá, por acá No, acá, acá No, acá, acá Ahí va, ahí va Por ahí es la bala nomás Yo voy a decir por acá Pero ustedes se ponen a hablar todos Espera, vamos a la mitad Espera, espera Tenemos buen punto Esperate, esperate Por acá Espera, espera Acá hay pil Voy, voy, voy Se hace parar ¿Hay balas? Por acá, por acá Por ahí es, por ahí es Por mierda me cae Mira cuánto es la basura Mira, voy Vamos Voy a matar al spitter Por acá es? Sí, sí No hay otro camino No sé mano, hay un culo camino Sí, yo culo Nunca llegué tan lejos Creo que es por acá Creo que es por acá No, de acá es Por acá creo, por acá Por ahí venimos No, no, es por acá Sí, es por acá Por acá es Me voy cargando Partido aquí Va bien A ver acá, cuidado con ella Que por eso es mi cara Los huesos El chef está acá El chef está acá nada más, ¿no? Más de la píldora, weón Más de la píldora Más de la píldora Más de la píldora Más de la píldora ¿Qué? Sí, sí, sí Un in-cap, weón Es acá nada más Atención Me tobe Necesito bala, weón No, weón, ni mierda Uy striven igual, cápid Ese bala Uy seven balas Stounid Estoy stuckando más Alá, me meto por bala ya Vana, vana No hay skit weo Lo siento, es lo mas rapido que puedo ir Se salieron weo Ah se fueron ya No se fueron dos sin decir nada weo Fue bien largo ese mapa weo Una gente allí, espero que les haya gustado Parece a esta